15 Agendas Electrónicas monitoreando el barrio, cuidando la ciudadanía fuerte ese aplauso ¿Quién es? Hola Juan, te habla Luz ¿Cómo estás? Hola Luz ¿Vos sabés que justamente estaba pensando en vos? ¿Ah sí? No, no, estaba dando unas vueltas y se me ocurrió llamarte Sí, nada, llamaste, todo bien Bueno, ¿qué hacemos? ¿Un cine, te parece? Eh, un poquito más de acción no sé, algo, algo disterrán ¿Eh? Un cine Bueno, hagamos una cosa, un cine y después vemos ¿Te parece? ¿Te paso a buscar? Bueno, dale, yo en un rato estoy en casa y llamame y bajo Ok, dale, un beso, chau Chau, chau I love you, Tony I love you so much, but you know I am a human Ah, bueno, parece que no soy la única que va a salir, ¿no? Bueno, sí, yo voy a salir por trabajo ¿Ah, sí que iré con Nielsen? Bueno, señor Nielsen, vamos a hacer un ejercicio para ver si podemos aclarar un poco esta relación así complicada que tenemos Claro, sí, sí, claro, que definen hoy Sí, en realidad definimos lo insoportable que puede ser un hombre cuando se quiere levantar a una mina que en realidad es su empleada Claro, claro, sí, yo entiendo Sí, van a concretar Vos la disfrazás de ejercicio, pero van a concretar Estás muy equivocada, estás muy equivocada porque yo no soy impredecible como vos, ¿entendés? Yo tengo absoluto control de cada cosa que hago antes de actuar, mamá Y a medida que voy conociendo a Nielsen me voy dando cuenta cada vez más ¿Qué te gusta más? No, no, que la pases bien, ¿eh? Bueno, vos también, mi amor, ¿eh? Hacés bastante ejercicio porque ya que... Qué rica es, sí Va Va Perdón, 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 perdón ¿La cantidad de crema es proporcional con la frutilla que te vas a comer? Ay, por favor, yo te tengo que matar Lo mal que me hiciste quedar con Antonia, no sé para creer, eso es un desastre Ah, 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 la frutilla es Antonia, la frutilla... No, me tenés que decir gracias, no me tenés que decir lo mal que me hiciste quedar, te voy a matar No, 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 es que te voy a reventar, no sabés lo mal que estuve, no era yo Porque viste, cuando uno estaba más o menos en la temperatura alta Al tipo sobre, como loco, la que hiciste arrebatar, la que hiciste tocar No, me la tiré encima como loco Ah, ¿en serio? Sí, sí, me la tiré encima como loco y yo me dio hace un gancho que hace un revuelo Es un desastre ese alma por culpa tuya, culero Sí, 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 no, realmente, muy mal Sí, bien, bien, ahora voy a tratar de levantar esta situación ¿Ah, sí? Voy a salir con ella Sí, se me va a levantar en un ejercicio que a mí se me ocurrió que yo lo hacía cuando, bueno, cuando era más chiquito, de cambiar los roles Yo hago de mujer y ella de hombre ¿Entendés? Para que experimenten en carne propia lo que significa ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Vos de mujer? Sí, sí, sí ¿Todo un diálogo? Sí, 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 sí Te metes la tanga, la metes la tanga No, 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 no No, no, es la actitud O sea, yo, todo lo que sé de la mujer, actúo con una mujer Ella las cosas de hombre y que uno, en carne, a ver qué pasa, a ver qué pasa No me entendés Sí, te entiendo No me imagino No, lo que, lo que no entiendo ¿Dónde está? Acá está ¿Qué es esto que encontré ahí? Ah Si es que no me gusta, yo soy muy ordenado Sí ¿Qué es esto? Es el de Vicky ¿Cómo que decía el de Vicky y vos? ¿El que despequé? ¿Qué cosa? No, Tirek, lo quiero devolver Ah, está calentito Está bien No, sos un ordinario ¿Por qué? Porque no, se lo voy a devolver por correo No me cambies de tema No, 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 vos no me cambies de tema Yo no voy a hablar más con vos Yo voy a salir con Antonia Y ya te lo expliqué Así que por favor Necesito Para arreglarme un poquito a López Pero un poquito a López ¿Cómo estoy? Bien, ¿cómo está? Está bien, está bien ¿Qué es que hago? Que no lo sé ¿Me doy un piabazo en el pelo? ¿Me lo oscuras con poco? Un poquito, claro, costa tener como... Ok, ok Ok, ok Nada, veinte minutos Me doy un triturazo Ok, chau ¿Y vos a dónde vas? A encontrarme con Axel Tengo que esperar nomás que se vaya Gabriel del departamento Ah, ¿qué? ¿Gabriel a dónde va? Sale con Antonia Parece que están en pareja Ay, perdóname Discúlpame, no me di cuenta ¿Te molestó? No, ¿por qué me va a molestar? Si... Gabriel no tiene ninguna importancia lo que pasó Bueno, ¿y vos? ¿A dónde vas con esa pinta? Yo salgo ¿Con quién? Con alguien ¿Lo conozco? No, no lo conoces No, dale, decime quién es ya ¿Quién es? Buenas ¿Qué es todo este derroche de cosméticos y química aplicada? Y belleza Sí No vamos a salir ¿Quién dijo que ibas a salir? ¿Yo dije que ibas a salir? Siempre ¿Crees que ibas a salir? No, no, siempre vas porque tenés cola de paja Bueno, no vamos a salir con ningún hombre Entonces, ¿qué estás hablando? Cuando yo pregunté que si iban a salir con un hombre Me estás diciendo que no vas a salir con un hombre Yo no te pregunté nada Pero siempre te perseguís con lo mismo ¿Pero quién me manda a mí? ¿A dónde? ¿Vos a dónde vas? A un bautismo ¿A un bautismo? Sí ¿De quién? De mi primo ¿Cómo se llama? Maxi ¿Y vos qué vas? ¿A la confirmación de tu abuela? No, yo la voy a acompañar A ella Sí, viene conmigo ¿A dónde queda? En Pilar ¿En qué lugar? En un country ¿En cuál? No sé cómo se llama Ah, mirá, se acordó ella Voy a ver si duermo una hora menos para ser boludo una hora más Ustedes de acá no se van a mover Nosotros nos tenemos que ir ¿A dónde? Te voy aclarando, al bautismo No te vas a ir a un bautismo Sí, no te vas a ir a un bautismo Te vas de joda, mi amor ¿Dónde está Vicky? No, no sé dónde está Vicky Esa se fue de joda, ¿ves? Esa se fue de joda Agarrátela con ella Yo no sé por qué No me dediqué a la astronomía A la gastronomía O me dediqué simplemente A ser hippie Como en su momento quería ser Y tocar la guitarra Y andar por ahí Ustedes de acá no se mueven Yo me pregunto ¿Qué harán tanto las minas que tardan tanto en arreglarse? No, no sé No, no sé, no sé Es algo que no entendí nunca No, no, no Te vas a buscar a las nueve ¿Llegás? No, no, nueve y veinte Y vos haces huevos, 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 macachicles Te comes un caramelo, te olé No, 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 no Igual vos no te hagas mucho el guapo Porque Antonia te mete un shot de nerol No, que yo, que yo Por favor, las palabras Por favor, no Ah, dame un poquito, dame un poquito Porque a lo mejor quiero tener un poquito de buen gusto en la boca ¿Cómo me ves? ¿Cómo me estás sintiendo? Te noto bien ¿Cómo quedaste? Muy bien Muy bien Por eso ahora cambia el ejercicio Ella de hombre y yo de mujer No, no sabes, la mina que te hago te caes de cura Es una cosa maravillosa Porque uno tiene que experimentar en carne propia el cambio de roles Porque uno, viste, critica a la mujer Pero hacé de mujer Uno critica al hombre Hacé de hombre Y esto es lo que vamos a hacer con ella ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No lo ves? No, 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 me parece tremendo lo que tenés que hacer para tener una relación sexual No, no es una relación Porque si uno puede ocuparse y por... Uy, fíjate quién es, pregunta quién es ¿Quién es? ¡Astonia! Decir que... Que no estoy Que estoy en el baño Que no sé si voy a ir, que estoy con vómitos Esperen, esperen No, 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 no ¿Qué? Arrancamos otra vez Hacemelo hombre Hacemelo hombre ¿Qué haces querido? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien ¿Qué haces? ¡Gaby! Ya terminé de arreglarse bien Ah, ya está arreglando ¡Gaby! Ya llegó Antonia, eh ¿Antonia? ¿Qué Antonia? Decirle que ya voy ¿Qué pasa? Es así Es así Es así Se está haciendo la planchita del pelo Pendejo y la... Plancha, si está en el tejido no se puede planchar, que voy a planchar Escuchame Sí Dale tiempo ¿En qué sentido? Dale tiempo ¿En qué sentido? ¿A dónde me lo vas a llevar? ¿Eso a vos no te importa? ¿A qué punto querés ir? No, no, no ¿A dónde me la vas a llevar? A comer y después se ve Está bien, la vas a llevar a un hotelcito Poné la moneda Poné la moneda No me lleves a un lugarcito feo Y no te le tires encima de una Por favor Dale algo, deja que él entre con temperatura No me lo arrebates Esto es algo serio Yo pongo mucho Que apuesto mucho Te pido por favor Bueno, hablando de algo serio No me lo traigas temprano ¿Por qué? Estoy esperando a una chica ¿Un gato? Qué feo concepto tenés mío No sé, me imagino Ay, todavía no se fue este No entiendo qué hace ahí todo el tiempo ¿Qué es lo que esperan? Mi tío Nos tiene que pasar a buscar Ya, ya Mirá, en cinco minutos Sí Yo también estoy esperando Irme urgentemente Estoy marcando los días ¿Quién tiene las llaves de acá? Nadie ¿Quién tiene las llaves de acá? Sí, como que... ¡Ay, Rolly! ¡Hola, Rolly! ¡Ahí estoy chocha hoy! No estás sin miedo, mi amor No... Estás totalmente en miedo No, 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 no... Les quiero decir algo a todos Los quiero mucho Los quiero de verdad Los quiero, ¿eh? A vos no A vos no Porque vos sos mala ¿Qué es mala? Generalmente en estos momentos El patetismo de la gente borracha Ya sé que digas cosas que no tenés que decir No, Rolly, no me digas Te ruego, por favor, que no digas no No digas nada ¿Sabes qué? Rolly, ¿me tenés? ¿Por qué? ¡Se cae! ¡Agárrenlo! ¡No, no, no! Alco... No, 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 no Alco... Del alcohol no la saco De la... De la pobreza la puedo sacar Pero del alcohol no la saco ¡Nada más! ¡Vos me creces! ¿Vicky? ¿Y a mí me querés? ¿Culebra? Ay, mi vida, mi vida Acá la tenés Señor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? No sé si... No iba a salir Porque venía mucho la cabeza Y al final dije que no sé Señor... Y tanto que viniste Decidí que vamos a salir Señor... Díjese de joder Que está la criatura, por favor No, 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 no me hagas así Porque a mí me cuesta mucho Interpretar a esta mujer No, no, por favor, no Hagámosla bien No, contéstame bien ¿Esperaste mucho? Sí, sí, sí ¿Viste lo que nos pasa a los hombres Cuando esperamos? ¿Te aburriste? Esperé bastante Sí, esperé bastante Vamos, chicos No, no, está bien Pero también trato No, no, está mal Generalmente una buena pelea de arranque Te asegura un buen... ¿Eh? Una buena relación después Eso pues ¿Vam? No, no, para... ¿Qué? Para... No soy tan fácil ¿A dónde me voy a llevar? A un restaurante A comer A un restaurante A comer A un buen restaurante A un buen restaurante Sí Bueno Vamos Sí, sí, sí Eh, se lo digo por última vez Sí No vengan temprano Está bien Sí, para, para, para Un segundo, lo último No me dijiste lo más importante Lo que toda mujer espera ¿Qué espera, señor? ¿Cómo estoy? Despampanante, señor Ay, por favor, me puse la primera pabaita que tenía así no, iba a salir Sí, me imagino Seguido porque me vino la menstruación y me lo pude salir ¿Está menstruando? Sí, 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 está menstruando y está menstruando No te conviene Claro Es cierto vamos no me hagas esperar más no un segundito que me parece que tengo que hacer apúrese ahora se acabó el personaje te hablo yo te mato acá no entra ninguna mira, me escuchaste ocúpate del otro no, 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 una cosa es que el personaje ocúpate, escúchame bien lo que te voy a decir, porque tienes pinta de ser muy arrebatado si va la mano a la teta vos sacalo no, 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 sacalo con carpo porque si no vas a decir, que pasa no tiene ganas que yo le toque la teta uy, quiero algo en el bolsillo claro, y si va la mano en la colita no, 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 no saca la mano a Antonia que mamá está en la cocina dale una salpita que tu mami no nos mira que boludo nos vamos a ver nos tendremos que casar